Te voy a presentar pruebas, así que te pido que prestes atención. Entre el año 1961 y el año 2005, Uruguay firmó 22 acuerdos stand-by con el FMI. Este tipo de préstamos tienen dos características. Por un lado es el monto de dinero que se presta y por otro lado son las condiciones que establece el FMI para otorgarlos. Sus condiciones son siempre la aplicación de políticas neoliberales muy fuertes que implican el ajuste fiscal, las reformas estructurales, como se llama, por ejemplo, la privatización de empresas públicas o la flexibilización laboral u otras reformas que afectan indudablemente la calidad de vida de la gente y que suelen ser muy resistidas por la población. Dos de esos acuerdos se firmaron en el gobierno de Luis Alberto de la Calle. Uno en el año 1990 y otro en el año 1992. La particularidad de los acuerdos stand-by que firmó Luis Alberto de la Calle es que la mayor parte del dinero que se pidió después no se retiró. Uruguay no tenía ninguna de las condiciones económicas graves que habitualmente los países tienen para ir y pedirle al FMI un préstamo de esta naturaleza, prácticamente de rescate. ¿Querés saber por qué motivo la calle firmó estos acuerdos con el FMI cuando no necesitaba el dinero? Que de hecho, en su casi totalidad, no retiró. Porque la calle necesitaba que el fondo impusiera las políticas neoliberales que no contaban con apoyo político ni siquiera dentro del Partido Nacional. Gracias a esos acuerdos, la calle impulsó la ley de empresas públicas para privatizar las empresas del Estado, que por suerte la ciudadanía impidió en el recordado plebiscito de 1992. Pero también con esos acuerdos eliminó los consejos de salario, con esos acuerdos intentó una reforma de la seguridad social, que siempre consta más o menos de la misma receta. O sea, extender la edad para las jubilaciones y bajar las jubilaciones. Como te decía, los expertos consideran que la calle no firmó esos acuerdos porque necesitara el Uruguay ese soporte financiero, sino porque buscaba las condicionalidades. Buscaba que nos impusieran políticas neoliberales. ¿Pero querés saber quién negociaba esos acuerdos? Fíjate bien lo que te voy a mostrar. Este es el currículum de Ernesto Talvi. Acá podés ver que entre el año 1990 y el 1995 fue el jefe de asesores del equipo económico y se reunía semanalmente con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central, con el presidente del Banco República. En ese tiempo, además, él fue designado como jefe en la negociación vis-a-vis con el Fondo Monetario Internacional y él mismo se jacta en su currículum de que durante su periodo de negociación se firmaron estos dos acuerdos stand-by. Entonces, ahora sabemos que en el gobierno de Lacalle se firmaron acuerdos para imponer políticas neoliberales y que además el negociador fue Ernesto Talvi. ¿Por qué es importante esto ahora? Bueno, primero porque un Lacalle es candidato a presidente. Segundo, porque Talvi es candidato a presidente. Pero además, porque ese es el modelo que pretenden impulsar si llegan a gobierno. En el último artículo escrito por Ernesto Talvi, que aparece en el sitio web de Ceres, la fundación de pensamiento neoliberal más importante de Uruguay, fundada por Ramón Díaz y Ricardo Teirano, y que Talvi dirigió durante 20 años hasta que se apartó para comenzar su carrera política, el ahora candidato a presidente por el Partido Colorado dice que Brasil tiene que firmar un acuerdo con el FMI para hacer un ajuste fiscal y reformas estructurales, aunque éstas sean impopulares o tengan un sabor amargo. Te aseguro que eso es lo que quiere para Uruguay. Lo que te mostré son datos, son pruebas. Los hechos son sagrados. Las interpretaciones son libres.